¿Qué es la Escuela de Empoderamiento de Mujeres y de Formación Feminista? Y, por otro lado, poder ofrecer un espacio de análisis y de formación feminista que promueva la sensibilización y el compromiso de toda la ciudadanía. Al igual que sucedió a otras áreas municipales, el pasado mes de marzo, debido a la declaración del estado de alarma, nos vimos obligados a suspender las actividades que teníamos pensado realizar entre abril y mayo en la Escuela de Empoderamiento. Uy, entre abril y junio. A pesar de este contratiempo, hemos mantenido la ilusión por recuperar la programación cuando la situación sanitaria lo permitiera. Por ello, una vez terminado el estado de alarma y viendo que poco a poco se está retomando tanto la programación cultural como deportiva, desde el área de igualdad también hemos tomado la decisión de recuperar la programación de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres y de Formación Feminista. Porque en estos momentos tan difíciles nos parece especialmente importante poder retomar espacios de encuentro y de reflexión para mujeres, que nos ayuden a compartir experiencias y adquirir herramientas tanto personales como colectivas para poder hacer frente a las situaciones que nos está tocando vivir. En un principio vamos a intentar que las actividades puedan realizarse de manera presencial, con grupos reducidos y cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias. No obstante, si como consecuencia de la situación sanitaria que estamos viviendo, los talleres no pueden celebrarse de manera presencial, se impartirán de forma telemática. El 14 de septiembre abriremos el plazo de inscripción, para lo cual las mujeres interesadas pueden rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la página web municipal o, si no, llamar al teléfono del área de igualdad, que es el 94 472 9037. Es importante aclarar que no se va a hacer ninguna inscripción de manera presencial y que no se aceptarán inscripciones hechas antes del 14 de septiembre, que es cuando se abre el periodo de inscripción. En esta ocasión vamos a ofrecer cinco talleres en total, de los cuales cuatro están dirigidos a mujeres y el quinto está dirigido a jóvenes y será mixto. Las cinco actividades son las siguientes. El primero, el taller para el conocimiento y fortalecimiento del suelo pélvico. Este taller nos va a ayudar a acercarnos de manera global a nuestro suelo pélvico, tomar conciencia de nuestro propio periné, aprender a relajarlo y a fortalecerlo, conocer qué factores pueden ser riesgo para su calidad funcional y trabajar el abdomen sin riesgos. El taller también nos ofrecerá un acercamiento a nuestro suelo pélvico desde la sexualidad feminista. Este taller costará de ocho sesiones. Se desarrollarán los miércoles de diez y media a doce y media. Dará comienzo el 14 de octubre y finalizará el 2 de diciembre. Estará dirigido por Aida García, que es musicoterapeuta y fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, por Isabel Relancio, que es fisioterapeuta y acupuntora especializada en suelo pélvico y maternidad, y por último por Natalie Bejarano, que es psicóloga sanitaria con formación en sexología y en terapia gesta. El segundo es el taller humor, género y emociones. En este taller de reeducación emocional vamos a tratar de que las mujeres se dediquen tiempo a ellas mismas, para escucharse y para desactivar las mentiras culturales que nos dicen permanentemente que lo que sentimos no es lo adecuado. Todo ello en clave de humor dirigido por la humorista Virginia Ima, que es la fundadora del grupo de teatro Oyelary Club y premio Macunde a la Igualdad. Este taller también constará de ocho sesiones, que tendrán lugar los martes de cinco y media a ocho y media. Dará comienzo el 13 de octubre hasta el 1 de diciembre. En tercer lugar está el taller de Mindfulness, en este caso en nivel iniciación. Profundizaremos en esta técnica para aprender a pensar y hacerlo de manera completa cuando necesitemos argumentar, planificar o tomar decisiones y para aprender a dejar de pensar cuando la mente esté revuelta o inquieta para poder concentrarnos en nuestras necesidades. Este taller estará dinamizado por Merche Arratidel, que es la responsable de Quiribil Coaching y Mindfulness y se impartirá los jueves, de diez y media a doce y media, desde el 15 de octubre hasta el 3 de diciembre. El cuarto es el taller Mujeres que ya no sufren por amor, autoestima y cuidado feminista. En este taller trabajaremos el tema de la autoestima, el autoconocimiento y el empoderamiento personal y colectivo. Aprenderemos a querernos más y mejor a nosotras mismas y a cuidarnos mucho con el objetivo de poder disfrutar más del amor. Fabricaremos herramientas para construir relaciones de pareja igualitarias, libres, de malos tratos y de violencia y sanas. Hablaremos de la soledad y de la importancia de las redes afectivas para vivir una buena vida y para evitar la dependencia emocional. Para ello vamos a contar con la presencia de Coral Herrera, escritora, profesora y doctora en Humanidades, además de bloguera y fundadora del Laboratorio del Amor. Será un taller intensivo de seis horas, que se impartirá el viernes 27 de noviembre por la tarde y el sábado 28 por la mañana. Por último tenemos el taller de rap feminista. A través del rap conoceremos una forma de liberación y expresión sin censuras ni formalismos, cambiando nuestra realidad a través del empoderamiento feminista. Identificaremos los mecanismos sexistas que afectan a nuestro día a día y que tendemos a normalizar, reflexionando desde ellos desde una mirada feminista. En este taller contaremos con la presencia de una de las referentes del rap femenino a nivel estatal, Elena Caballero, la baso. Esta masterclass está dirigida tanto a chicos como a chicas en edades comprendidas entre los 16 y los 35 años y el encuentro tendrá lugar el martes 24 de noviembre. Esperamos que la oferta resulte atractiva y que se animen a muchas mujeres y muchos jóvenes a participar.